Este martes se fueron presentadas en el Parlamento Nacional alrededor de unas cuatro iniciativas de reformas a las leyes 462, Ley de Conservación de Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal, así como la Ley 298, Ley Creadora del Instituto de Turismo, la Ley 311, que es la Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, y la Ley 428, Ley Orgánica del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural, para crear cargos de codirectores o codirectoras que serán nombrados por el presidente de Nicaragua. Las funciones de estas serán establecidas en el reglamento de cada ley. Ley de Reforma, la Ley número 428, Ley Orgánica del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural, INBUR. Guiados por ese interés, constatamos la necesidad de disponer en el ámbito del Poder Ejecutivo de estructuras más ágiles y eficientes para ejercer las funciones que le han sido encomendadas en la Ley número 209, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, con reformas incorporadas con el fin de lograr una mayor eficacia en la gestión pública. La iniciativa de ley de reforma a la Ley número 311, Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, la finalidad de cambiar la figura de codirector de vigilancia de los fenómenos naturales y de codirector de estudios territoriales por la de codirectores o codirectoras, todo de conformidad a lo establecido en la Ley número 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo. Dichas iniciativas fueron remitidas cada una a sus respectivas comisiones, a la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión de Turismo, a la Comisión de Población y Asuntos Municipales, así como la Comisión de Infraestructura y Servicio Público para su consulta y dictamen. Noticias 12, Darlen Tellez.